Cuba honra hoy a los dos rescatistas fallecidos en el cumplimiento de su deber durante el derrumbe ocurrido en la Amparilla número 362 de La Habana Vieja. En la necrópolis de Colón de La Habana fueron despedidos en ceremonia militar la primer teniente Joandra Suárez López de 40 años y el combatiente Luis Alejandro y Elena Martínez de 23. ¡Suscríbete al canal!